Este 10 de septiembre en el Centro Recreacional y Ambiental de Chimayoy se realizará la séptima válida departamental de ciclomontañismo. Vendrán invitados de Cauca, Valle, Putumayo, pues tenemos todo preparado gracias a la colaboración de Pasto Deportes, de la Secretaría de Deportes, de la Gobernación, de la Liga de Ciclismo de Nariño y otras entidades que nos han ayudado. Por Nariño asistirán más de 50 ciclomontañistas en las diferentes categorías y la élite donde están los deportistas de Juegos Nacionales. Bueno, por Nariño estarán presentes alrededor de unos 70 deportistas o tal vez un poquito más en todas las categorías ya que vienen deportistas de Aldana, Pupiales y Piales. Y de acá, de nuestra capital del departamento, también tenemos invitados de Berruecos, de La Unión y pues ojalá que las cosas se nos den y que nos gocemos este espectáculo que está preparado para todos. La pista se encuentra adecuada con una distancia de 3 kilómetros 800 de recorrido, técnica apta para este tipo de competencias.